El webinar del día de hoy está titulado como Cook and Chill, el proceso de producción más eficiente y un poco los objetivos son explicar de qué se trata este sistema, explicar la teoría detrás de este sistema, mostrar algunos ejemplos de los beneficios que nos brinda y que los participantes finalmente puedan aplicar lo que podamos revisar durante el webinar en sus operaciones. Entonces, nada, un poco resumiendo, vamos a hablar sobre el sistema de Cook and Chill el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es Cook and Chill. Lo primero es que, bueno, es un nombre que está en inglés o que se volvió famoso en inglés. Pero bueno, nada, Cook and Chill significa literalmente cocinar y enfriar. Cook es cocinar, chill es enfriar. Entonces, yo creo que por ahí que algunas veces cuando una persona no conoce muy bien el inglés y de pronto le presentan algo que esté en inglés, ya de arranque un nombre en inglés puede generar cierto temor o bueno, cierto desconocimiento. Pero nada, es muy simple, eso es lo que significa. ¿Y qué es? Es un sistema que nos permite cocinar y enfriar rápidamente los alimentos, como mencioné hace un momento. Una de las ventajas es que nos permite realizar producciones de manera anticipada, tener nuestra producción de alimentos ya hecha y, bueno, simplemente regenerarla en el momento en que lo querramos. Entonces, acá resalto enfriar rápidamente por una razón importante. Es probablemente este paso del proceso entre cocinar y enfriar el más importante. Y, claro, resalto rápidamente porque es necesario que el enfriamiento de los alimentos se realice de manera rápida. Entonces, por eso, un poco a manera de broma, aunque en realidad es un muy buen reflejo de la realidad muchas veces, poco esta abuelita enfriando sus pies a temperatura ambiente, ¿no? Porque es el método de enfriamiento que se ha utilizado por muchísimos años, es el método casero, es el método de algunos negocios que recién empiezan de repente, pero definitivamente no es el método profesional, definitivamente no es un sistema de cook and chill como tal, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco los equipos que son necesarios para poder implementar un sistema de cook and chill en nuestros negocios, ¿no? Entonces, como dije hace un rato, es probablemente el hecho de enfriar rápidamente los productos, la parte del proceso que es más importante, ¿no? Entonces, para eso, utilizamos el abatidor, ¿no? Este equipo que ven en pantalla, seguramente la mayoría de ustedes ya los conozcan. En los webinars de CATEGA hablamos mucho sobre abatimiento, pero bueno, este es el abatidor y es el equipo que básicamente nos va a eso, a permitir bajar la temperatura de los alimentos rápidamente. Entonces, en el slide que vemos en la pantalla, es un poco hacer la misma comparación que con el caso de el enfriamiento de los pies de la abuelita, ¿no? Enfriar en un congelador, en un refrigerador o a temperatura ambiente, como estos tallarines, estos fideos que están encima de la cocina, enfriándose a temperatura ambiente, no es un enfriamiento rápido, ¿no? Y nosotros, como repito, necesitamos un enfriamiento muy rápido o el más rápido posible para poder lograr un buen resultado en nuestro producto final. Por el otro lado, tenemos el abatidor y bueno, este es un hidrochiller, es un abatidor por agua, ¿no? Los abatidores pueden enfriar a través del aire o a través del agua. Bueno, este, y bueno, son equipos diseñados para bajar la temperatura rápidamente, mientras que estos son equipos diseñados para mantener la temperatura constante. Entonces, eso con respecto al abatimiento. Ahora, sobre la cocción, también hay ciertos temas que tocar, pero la realidad es que uno puede utilizar el sistema de Cook and Chill partiendo de un alimento que ha sido cocido en cualquier equipo, ¿no? O sea, yo, por dar un ejemplo, podría cocinar en esta plancha mis pechugas de pollo y luego abatirlas, ¿no? O podría hacer por acá en mis hornillas, no lo sé, un ají de gallina y luego abatirlo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, no hay mayores puntos a tomar en cuenta con respecto a la cocción. Ahora, hay equipos como los que vemos en la pantalla, ¿no? Como este horno combinado, como este circulador de inmersión, como equipos de tecnología que nos permiten llevar un control mejor de las cocciones, ¿no? Hablamos de control de temperaturas, hablamos de controles de humedad, controles de tiempo, etc. Entonces, lo que sí hay que tomar en cuenta es que mientras más controlada sea la cocción de nuestro alimento, el resultado final, ¿no? Luego de que lo abatamos y luego de que lo regeneremos, va a ser mejor. Resumiendo un poco, estas pechugas que yo cociné a la plancha, lo único que tienen es el control del ojo del cocinero, ¿no? Entonces, el cocinero puede sacar un muy buen producto, pero definitivamente la cocción es más descontrolada. En un equipo combinado, por ejemplo, por el contrario, yo coloco una sonda, ¿no? Le indico al equipo los parámetros que quiero para el resultado de mi pollo y el equipo se va a encargar de siempre sacar el mismo resultado. El pollo en su punto de jugosidad máximo, con la humedad máxima, con el dorado perfecto, ¿no? Mientras que en una plancha no tenemos tanto control. De repente se nos quemó un poquito por acá, se nos secó otro poquito por allá, no salió tan jugoso como queríamos, ¿no? Entonces, si nosotros luego abatimos ese pollo y luego lo regeneramos, el resultado final evidentemente no va a ser el mismo que con un producto que sí cocinamos de manera controlada, ¿no? Entonces, eso es importante igual tomarlo en cuenta con respecto a la cocción, ¿no? Y ahora hay ciertos procesos complementarios, ¿no? El abatimiento y la cocción son los principales, ¿no? Cook and chill, ya lo vimos. Pero hay ciertos procesos que van de la mano con los anteriores, ¿no? El almacenamiento es uno de ellos, ¿no? Luego de que abatimos, vamos a mantener nuestros alimentos. El empacado al vacío, ¿no? Que es opcional, ¿no? Pero en algunos casos se empacan al vacío los productos y luego se conservan de una mejor manera definitivamente. Y finalmente viene un proceso de regeneración, ¿no? Porque nosotros tenemos un producto que ya cocinamos, que ahora está frío, ¿no? Ya se abatió, ahora está frío en conservación y que ahora tengo que volver a la vida, ¿no? Tengo que devolverle sus características, tengo que re-termalizarlo para ya servirlo, ¿no? Entonces, son algunos procesos que vamos a ir analizando que están asociados. Acá un poco el ciclo completo. ¿No? Como vimos, comenzamos por la cocción, continúe el abatimiento. El empacado al vacío lo pongo como 2.1 porque, como mencionaba, es un proceso que en algunos casos se va a dar, pero que en otros no, porque no necesariamente tenemos que empacar al vacío toda nuestra producción, ¿no? De repente nuestros alimentos más delicados, etc. El almacenamiento, ya sea en refrigeración o en congelación, porque también podemos congelar nuestros productos. Y finalmente la regeneración, ¿no? Para lo cual necesitamos un equipo que nos permita devolverle las características que buscamos a nuestros alimentos o nuestra comida. Entonces, para hacer un poco un resumen de para qué sirve principalmente este producto, ¿no? Principalmente sirve para realizar producciones de manera anticipada. Esto se utiliza mucho en operaciones muy grandes. No estoy diciendo exclusivamente en operaciones grandes, pero mayormente en operaciones grandes, porque cuando uno quiere atender un volumen de personas tan gigante, necesitaría demasiados equipos para poder cocinar todo a la vez. Y es irreal que una cocina puede contar con tantos equipos, porque serían inversiones demasiado altas, ¿no? Entonces, se cocina con anticipación y luego se regenera, porque regenerar es más rápido que cocinar, ¿no? Entonces, como veíamos, ¿no? Realizar producciones de manera anticipada, pero manteniendo las características organolépticas de los alimentos, ¿no? No es como cocinar y recalentar, ¿no? Acá estamos regenerando un producto que ha sido abatido, evitando la proliferación bacteriana, muy importante, y permitiendo atender servicios de gran volumen, de manera eficiente y sin estrés, ¿no? Porque una cocina bien organizada con este sistema no tiene por qué estar corriendo, no tiene por qué estar con contratiempos al final. Todo sigue un ciclo muy tranquilo, muy organizado para atender servicios de la mejor manera, ¿no? ¿Para qué más sirve? Planificación, organización y estandarización. Siempre mantenemos el control en ese sentido. Permite realizar compras de mayor volumen y ahorrar, ¿no? Si ya lo vemos desde el lado un poco más de negocio, nos ayuda a ahorrar en ese sentido, ¿no? Mejorar la logística dentro de la cocina, porque como les decía, es mucho más organizado. Poder contar con insumos todo el año, ¿no? De repente, ahorita es época de, no lo sé, camarones, ¿no? Y yo sé que dentro de seis meses va a haber vea y no van a haber camarones. Bueno, con mi abatidor puedo congelar o ultracongelar mis camarones para poder contar con ellos de acá a seis meses cuando estén en vea y yo tengo los camarones en perfecto estado, ¿no? Y velocidad de servicio. Vamos rápidamente a analizar cada proceso. No me voy a detener mucho tiempo en cada slide, pero sí quería como revisar cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, el abatimiento, que, como les repito, yo considero que es el proceso más importante de todo el sistema de Cook and Chill, ¿no? El que marca la gran diferencia en la calidad de los alimentos es el abatidor, que es el proceso que nos permite enfriar un producto de manera rápida y por regla general, por norma general, nos permite llevar un alimento a tres grados, o sea, temperatura de refrigeración en menos de una hora y media y nos permite ultracongelar, es decir, llevar un producto a menos 18 grados, temperatura de congelación, en menos de cuatro horas, ¿no? Estamos hablando de productos que salen de cocción completamente calientes a 80, 90 grados y a los cuales les queremos bajar la temperatura de manera muy rápida. Y también nos ayudan a evitar la formación de macrocristales, que creo que muchos de los que estamos metidos en el rubro habremos escuchado lo de los macrocristales, ahora lo vamos a revisar rápidamente también. Entonces, estos son los dos principales factores por los que uno debería de abatir o ultracongelar, ¿no? Primero, para controlar la proliferación bacteriana, es decir, para cortar la cocción y disminuir la temperatura rápidamente, ¿no? Cuando nosotros cocinamos un producto, en este caso este pollo, cuando está recién terminado de cocinar, este pollo alcanza su máxima calidad, ¿no es cierto? El pollo está completamente jugoso, a punto, la piel crocante, perfecto, ¿no? Pero apenas llega a su punto máximo de calidad, comienza el deterioro, ¿no? Comienza el deterioro y comienza la proliferación bacteriana, la pérdida de la calidad, ¿no? Entonces, si no los comemos súper rápido, entonces perfecto, pero si vamos a guardarlo para comerlo más adelante, entonces, queremos evitar esa proliferación bacteriana, ¿no? Entonces, sabemos que existe esta franja de temperaturas de riesgo que va entre los 5 y los 65 grados donde hay proliferación bacteriana. La idea es pasar de esa temperatura superior a los 65 rápidamente a una temperatura inferior a los 5 grados para que nuestro producto esté en esa zona de riesgo el menor tiempo posible, ¿no? Y el segundo factor es para cortar la evaporación, ¿no? Y esto tiene que ver con la humedad del producto. Si el producto sigue caliente y se enfría a la intemperie, por ejemplo, se sigue evaporando y se sigue evaporando con lo cual pierde humedad. Entonces, lo que se busca con el abatimiento también es cortar esa evaporación para retener el mayor porcentaje de humedad dentro del producto. Esto se aplica tanto a proteínas como al mundo de la pastelería, por ejemplo, para una bandeja de arroz, para guisos, etcétera, ¿no? Acá vemos un ejemplo en que las mermas por evaporación en ciertos productos, ¿no? Entre los primeros 15 y 20 minutos enfriando el intemperie pueden ser de entre 60 y 70%, ¿no? Es un montón de merma. Evidentemente no es con todos los productos, pero hay ciertos productos que tienen porcentajes de humedad muy altos que pierden muchísimo y esto afecta directamente en el volumen del producto, en el peso del producto y obviamente en la jugosidad del producto, ¿no? Vamos a verlo de la formación de macrocristales, ¿no? Porque así como en el abatidor podemos enfriar productos, también podemos congelar productos, los podemos llevar a temperaturas de congelación. Entonces, para ir viendo un poquito, este es un pedazo de carne, imagínense un bife, ¿no? Este, ya que estamos viendo la estructura de la carne a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, lo que podemos ver acá son las fibras intramusculares y, bueno, las moléculas de agua que, bueno, existen en cualquier corte de carne, ¿no? Como en el ejemplo que estoy dando ahorita, ¿no? En esta lámina vemos la estructura luego del congelamiento tradicional. El congelamiento lento, el congelamiento lento en el congelador de mi casa, por ejemplo, en un congelador convencional, genera este fenómeno en las moléculas de agua de que se cristalicen formando cristales grandes, ¿no? Evidentemente estamos hablando de cambios microscópicos, pero si los vemos bajo el microscopio, valga la redundancia, lo que se ve son cristales, formaciones de cristales grandes, por eso se llaman macrocristales y como podemos ver lo que hacen es romper las fibras, Si se dan cuenta acá está atravesando la fibra. Entonces, cuando uno congela de manera tradicional, como vemos acá los macrocristales rompen las fibras, ¿no? Una vez que descongelamos un pedazo de proteína, por ejemplo, en este caso este bife, vamos a tener una pérdida de líquidos y nutrientes debido a que las fibras se han roto, es por esa razón que cuando uno saca en su casa por ejemplo un pollo a descongelar, un pedazo de carne a descongelar, muy probablemente va a encontrar una cantidad de líquido que ha perdido el producto, ¿no? Bueno, paramos ahí con el abatimiento, ahora vamos a hablar un poco de la regeneración, ¿no? Que de hecho es un proceso muy importante también porque vuelvo al ejemplo que daba hace un rato, ¿no? Nosotros cocinamos de manera controlada nuestro producto, lo abatimos, ¿no? Lo conservamos y ahora, bueno, ha llegado el momento de regenerarlo para poder servirlo a nuestros clientes o a las personas que los vayan a recibir, ¿no? ¿Cómo devolverle sus características originales a ese producto? ¿Cómo volver, cómo llevarlo de nuevo a la vida, por decirlo de alguna manera exagerada? Básicamente con la regeneración, ¿no? La regeneración es llevar la comida al estado en el que estaba apenas terminó de coserse, ¿no? Devolverle sus características, devolverle el sabor, el aroma, el color, la humedad, etcétera, ¿no? Esa es un poco la diferencia entre regenerar y recalentar, ¿no? Y acá les comparto un ejemplo que a mí me gusta dar mucho, ¿no? Imagínense que uno llega a su casa tarde, cansado, abre la refri y, bueno, encuentra un tupper de arroz, ¿no? Se sirve este arroz frío en su plato y lo mete al microondas, ¿no? Ese arroz va a estar caliente, evidentemente, al cabo de dos minutos vamos a tener un arroz caliente. Ahora, la pregunta es, ¿va a ser un arroz rico realmente? La respuesta es no, ¿no? Sobre todo en Perú, que nosotros somos tan arroceros y que valoramos tanto la calidad de un buen arroz, un arroz recalentado en un microondas realmente no es un arroz rico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros agarramos una ollita, ponemos un poco de arroz, echamos un chorrito de agua, echamos un chorrito de aceite, comenzamos a revolver lentamente y a fuego bajo, ¿no? Y tapamos nuestra ollita y comenzamos a dejar que suavemente se vaya regenerando. El resultado va a ser muchísimo mejor, ¿no? Entonces, esa es una buena comparación para entender qué es lo que permiten hacer estos equipos al regenerar, los equipos trabajan con porcentajes de humedad que permiten devolverle la vida a los alimentos, ¿no? Entonces, si ya hemos invertido en cocinar nuestros productos muy bien, hemos invertido tiempo en abatirlos, los hemos conservado de la mejor manera, empacados al vacío, por ejemplo, y ahora tenemos que regenerarlo, no podemos regenerar simplemente por regenerar en cualquier equipo, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar un equipo que devuelva la vida a nuestro producto. Entonces, acá un poco lo que mencionaba, ¿no? La regeneración debe darse con vapor para poder conservar la humedad de los alimentos, ¿no? Hay distintos equipos para regenerar, nosotros recomendamos, bueno, siempre los equipos combinados, ¿no? Pero también existen otras opciones como los regeneradores, ¿no? Que son equipos bastante más accesibles, de distintas capacidades también, y que obtienen resultados muy buenos. Este es otro proceso que, bueno, realmente no hay muchísimo que analizar, pero la conservación o el almacenamiento, básicamente, tenemos que tener bien controladas nuestras temperaturas, ¿no? Ya sea que estemos trabajando en positivo o en negativo, y controlar los porcentajes de humedad de nuestras cámaras dependiendo de los productos, ¿no? Entonces, ya que hablamos de la conservación, quería hablar rápidamente del empacado al vacío, ¿no? Porque es una muy buena opción para mantener nuestros productos en conservación también. Ya hemos revisado en webinars anteriores que la técnica del vacío básicamente permite retirar hasta el 99% de oxígeno de una bolsa o contenedor, ¿no? Con lo cual, ganamos los siguientes beneficios, impedir el desarrollo bacteriano dentro de la bolsa, ¿no? En nuestro producto. Reducir la oxidación, ¿no? Este parreamiento, este oscurecimiento, perdón, de ciertos productos que al entrar en contacto con oxígeno se oxidan, ¿no? Caso de la palta, caso de las manzanas, caso de, bueno, en realidad, todos los alimentos, ¿no? Solo que en mayor y menor medida. Bueno, con el empacado, la bolsa o el envase, porque también se puede empacar en envases, protegen al alimento de quemaduras por frío, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tener una porción de pescado en una cámara, ¿no? expuesto, probablemente va a sufrir quemaduras por frío, ¿no? Entonces, sería ideal tenerla empacada al vacío. Y por último, ayuda a conservar la humedad del producto. Ya que hablamos de la técnica del empacado al vacío, vale la pena mencionar la cocción al vacío también, ¿no? Que es una cocción súper controlada en cuanto a temperatura, que brinda resultados excelentes y que siguiendo un proceso de Cook & Chill realmente el sistema funciona de maravilla, ¿no? Luego de controlar nuestra cocción y abatir nuestro producto, podemos almacenarlo ya empacado al vacío y luego regenerarlo en su propia bolsa, ¿no? Entonces, son procesos muy higiénicos, muy profesionales, muy eficientes realmente. Y ahora, ya para ir cerrando con el webinar, les tengo seis ejemplos, tengo una lista larga de ejemplos porque me interesa que puedan ver de manera real, digamos, algunos ejemplos de cómo este combo de horno de cocción combinada y de abatidor ayudan muchísimo a hacer regeneraciones y aplicar este proceso de Cook & Chill, ¿no? Entonces, vamos con un ejemplo en el cual, bueno, se está cocinando salmón, zanahorias en bastones y papa, ¿no? Entonces, esto es para un evento, estamos cocinando con anticipación e inmediatamente, luego de la cocción, nos vamos al abatidor, ¿no? Directamente. Entonces, dense cuenta que acá los productos están saliendo súper calientes desde el horno y se van directamente al abatidor para poder bajar la temperatura rápidamente. Al día siguiente, a los dos días o luego de cinco días, tal vez, ¿no? Un correcto abatido puede prolongar muchísimo el tiempo de vida de nuestros productos. Comienza el evento y en este caso se está realizando un emplatado en frío, ¿no? No se está regenerando el producto en bandejas, sino que se va a regenerar en platos ya servidos gracias a estos racks que vemos aquí, ¿no? Entonces, una gran ventaja es el hecho de poder emplatar en frío, ¿no? Acá ven a los chefs emplatando todos los productos con la mano, que bueno, es muy cómodo, ¿no? Sin tener que estar quemándose y por lo tanto pueden obtener un resultado muy estético, muy bonito, ¿no? Luego simplemente, en este caso, están regenerando en el propio horno Rational gracias a este rack y están regenerando directamente los platos con el producto ya servido, Ya plateado. Entonces, se regenera por un periodo de tiempo que evidentemente vale la pena resaltar, es más rápido que hacer toda esa producción de golpe, ¿no? Se imaginan atender un evento para 2.000 personas cocinando todo desde cero para poder lograr un resultado como el que estamos viendo en las fotos y que vamos a ver en el siguiente slide, sería imposible, ¿no? Es una, es una, es un reto casi imposible, entonces, los banquetes muy grandes, los servicios de catering, los comedores muy grandes utilizan el sistema de Cook and Chill siempre, ¿no? Entonces, sale la regeneración y con toda calma, bueno, los chefs comienzan a platear, a decorar y finalmente sale el servicio, ¿no? Entonces, de esta manera se logra cubrir un evento muy grande de manera perfecta, ¿no? Vamos con el ejemplo 2, en este caso vamos a ver el último paso de la cadena de Cook and Chill que es básicamente la regeneración, ¿no? Acá tenemos de nuevo un sistema de regeneración bueno de Rational, en este caso, con estos racks bandejeros, perdón, con estos racks para platos muy grandes, estos son para hornos de 40 bandejas, así que estos carros son dobles y miren, tienen todo plateado de igual manera como en el ejemplo anterior, se van a regenerar, uy, perdón, se van a regenerar y nuevamente pasamos al plateado, al decorado, al salseado, ¿no? Vamos con el ejemplo 3, nuevamente vamos a ver una regeneración, pero en este caso es una regeneración en bandejas, ¿no? Entonces, esto por ejemplo, ¿para qué podría servir? para un buffet, podemos tener nuestra comida refrigerada ya hecha con anticipación y al momento del servicio simplemente mientras hay una tanda de bandejas fuera en los baños María o en la mesa de servido, nosotros vamos detrás de cámaras regenerando las bandejas con alimentos, ¿no? Entonces, nuevamente, se coloca la sonda, en este caso, para llevar el producto a una temperatura de servicio, el equipo nos va a pedir que le indiquemos el porcentaje de humedad que deseamos, ¿no? ¿De qué depende esto un poco? Definitivamente del producto, ¿no? Si yo voy a regenerar, por ejemplo, arroz, yo sí necesito cierto porcentaje de humedad para devolverle su textura, pero tampoco quiero darle tanta humedad como para que el arroz se me vaya a amasacotear o se vaya a reventar, ¿no es cierto? Entonces, un porcentaje medio de humedad va a ser suficiente, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un ají de gallina, no sería bueno ponerle tanto porcentaje de humedad porque seguramente voy a obtener un producto muy húmedo, ¿no? Entonces puedo utilizar una humedad media, ¿no? Entonces depende un poco del producto. Entonces, regeneramos, listas las bandejas calientes a temperatura de servicio, 65, 70 grados, decoramos y se van las bandejas. Vamos con el cuarto ejemplo, me quedan tres ejemplos. Acá vemos nuevamente, ¿no? La cocción en un horno rational, en este caso, ¿no? Unas piernas de pollo, miren, súper doradas, vegetales grillados y, bueno, pasta se va nuevamente directo al abatidor, ¿no? Este, se va, se va, se va al abatidor a enfriar para conservar las texturas, ¿no? De esos vegetales, por ejemplo, son vegetales muy delgados que si se quedaran a la intemperie enfriando, seguramente perderían completamente su textura, ¿no? Luego viene un emplatado en frío nuevamente, ahora vamos a ver una regeneración en un equipo más pequeño, ¿no? Directamente, se están conservando ahorita en positivo, ¿no? En un refrigerador los platos con la comida ya plateada. En el momento que se decide, se sacan los platos, se regeneran y, finalmente, una vez que ya tenemos calientes nuestros alimentos, salseamos, decoramos y, bueno, logramos por esos resultados tan bonitos como los que podemos ver en la parte de abajo de la pantalla, ¿no? Ejemplo 5, nuevamente, en un horno más pequeño, una regeneración en platos con el sistema de Rational con este rack de platos, ¿no? Que es muy, muy interesante para cubrir eventos, por ejemplo, este, miren la cantidad de platos que entren en este rack, este es un horno de 10 bandejas, entonces, tenemos todo nuestro evento del día de hoy ya hecho desde ayer, ¿no? Con toda calma, con toda tranquilidad, hoy día, un rato antes de que comience el evento, agarro mis platos, comienzo a platear en frío con toda la calma del mundo, simplemente armo mi rack, regenero y tengo comida espectacular, como vemos en la parte de abajo, lista en menos de 15 minutos, ¿no? Súper rápido. Y el sexto y último ejemplo es otra regeneración en contenedores, ¿no? Para que podamos ver un poco la versatilidad, todo lo que he visto, todo lo que hemos visto también se puede realizar en los carros regeneradores que les hablé, de los que les hablé hace un rato, ¿no? Entonces, acá tenemos unas verduritas, un chanchito, este, ya están abatidos, ahora les colocamos un film, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Haciendo la comparación con el empacado al vacío, ¿no? Si vamos a mantener en una cámara refrigerada, en una refri, nuestros alimentos, siempre papel film o los productos empacados al vacío, ¿no? Y finalmente, cuando decidimos regenerarlos, se colocan dentro del equipo, se regeneran y se procede con el salseado, la decoración y, bueno, el servido, ¿no? Entonces, nada, les agradezco por su participación, espero que el webinar les haya servido, les haya sido interesante, aprovecho en agradecer a nuestros auspiciadores nuevamente, Mixac, que cuenta con más de 16 años de experiencia en el mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en el Perú y Latinoamérica y Amepol, que es la empresa e-commerce que cuenta con equipos, partes, accesorios y químicos a los mejores precios del mercado. Les voy a dejar un video que muestra la experiencia de compra a través de la página web, los invito a que la visiten, van a poder encontrar en ella muchísimos de los equipos, bueno, todos los equipos de los que les he estado hablando yo en este webinar y muchos más, entonces, les dejo acá el video rápidamente. Regístrate y inicie sesión en www.mispartesonline.com Escoja un producto Agrega el producto al carrito de compras Luego le das al botón comprar Pague mediante nuestra pasarela de pago Y su pedido estará próximo a su entrega Puedes rastrear el producto mediante el correo o su perfil de usuario Su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida Perfecto Varios de ustedes ya deben de saber que, bueno, Mepol cuenta con un outlet gastronómico en Chorrillos Yo los invito a que puedan visitarlo porque ahí van a poder encontrar muchísimos equipos y muchísimo soporte para ustedes y sus negocios ¿No? Este Los invito a visitar nuestra página web www.ecatea.com donde podrán encontrar toda la programación de los webinars que tenemos para ustedes y de igual forma visitenlos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar todos los webinars que venimos realizando semana a semana ¿No? Bueno, vamos a ver